Hoy estábamos simplemente diciendo gracias. A nombre de todos los barranquilleros que vivieron por uno de los momentos más difíciles que ha habido la humanidad en los últimos 100 años, le queríamos agradecer al ministro, a la directora del INS y a todas las personas del ministerio que nos ayudaron a salvar vidas, a recuperar familias y a obviamente darnos esperanza nuevamente a través de uno de los procesos de vacunación más exitosos en el mundo. Si pudimos, lo hicimos juntos y hoy celebramos la vida agradeciendo a quien nos ayudó a sostenerla. Que estamos eternamente agradecidos y que Barranquilla siempre será su caso. Yo solo tengo que decir, agradecerle a la ciudad, al alcalde, el haberme dado esa condecoración que llevaré en el alma, como algo muy importante para mí y lo que ha sido mi gestión. También tengo que decir que tenemos mucho que agradecer a Barranquilla. Barranquilla ha sido un ejemplo, la ciudad con la más alta tasa de vacunación en el país. La ciudad que tuvo quizá los mejores desarrollos en términos de respuesta para el COVID, para la atención de personas hospitalizadas. Una ciudad donde aprendimos mucho. Y una ciudad que tuvo la generosidad de recibirnos pacientes de otras ciudades del país cuando la situación lo ameritó. De manera que, además de un reconocimiento hacia quienes del ministerio trabajamos, desde el ministerio tenemos un sentido profundo de agradecimiento a la ciudad, a sus autoridades y a sus pobladores por la tremenda generosidad y ese ejemplo al país de lo que es el sentido cívico, la solidaridad y el trabajo por el bien común.